Mendy, Secretario General de la Comisión Gremial Interna de BAPRO. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Fernanda, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, un poco nos llama la atención, y no tanto, en realidad sabemos que es un balance, obviamente, hecho por los mismos funcionarios, y obviamente iba a ser muy suave, y por ahí algunas cosas iban a quedar en el tintero, nosotros queremos conocer cuál es la situación de BAPRO, y también irnos a algo puntual, que usted había hablado con otra radio, con una M, hace unas horas, donde, bueno, obviamente la gobernadora dijo que estaba sobreseída en una causa, pero que en realidad ahora se investiga un faltante también de dinero en efectivo del Banco Provincia. Cuéntenos, o explíquenos, digamos, esta situación. Sí, nosotros hicimos la denuncia hace más de un año, porque en el año 2016 se ingresaron 5.500 millones de pesos en efectivo de parte del ANSES, que debían terminar con el Tesoro del Banco Provincia, porque el Banco Provincia adelanta el pago de jubilaciones, y los empleados de la caja de jubilaciones del BAPRO, adelanta para que cobren en término, y después, antes de la ley 15.008 que vota Mario Eugenio Vidal, el Estado Nacional y el Estado Provincial colaboraban para cubrir el déficit. En ese momento, entonces, le llega lo perteneciente al 2015 y 2016, que son 5.500 millones de pesos, entraron a una cuenta, y en vez de esa plata ser dirigida al BAPRO para que se cancele la deuda, al BAPRO llegó una letra y la plata desapareció. Han estado más de un año pasando por distintas fiscalías, ninguna se hacía cargo de nada, nadie quiso investigar nada, hasta llegar al fiscal, perdón, Menucho, quien manda a archivar la causa sin llamarme ni siquiera a mí, que soy un denunciante, para que amplíe, ratifique, sin mostrarnos qué estaba investigando, sin mostrarnos ni llamar al abogado nuestro para decir por qué le estaba opinando que esto no era tan así, y ha escrito algo para archivar la causa que tiene trazos de ridiculez, que vos lees y no sabés si reír o llorar, porque con lo que dice este funcionario de la justicia, no sólo pone nuevamente el manifiesto, como cada día en este país, de lo que es la justicia y del uso y manipulación que ha hecho María Eugenia Vidal de la justicia, porque nadie en su sano juicio puede escribir esto, como decir, como el dinero que llegó es fungible, o sea, se gasta, no es posible, estoy leyendo textual, no es posible identificarlo específicamente como para trazar un claro rumbo en su utilización, o sea, dijo, no se puede investigar, porque es plata en efectivo, así que, bueno, el hecho es que él pone como que si llegó un bono al Banco Provincia, o que primero entró una letra, después se cambió por un bono, que sí pasó a tener valor de mercado, pero ya habíamos perdido un montón con la inflación, con esa letra, y en realidad, porque los bancos no podemos dar, por ejemplo, subsidiar tasas a las pymes si no tenemos plata en efectivo, con bonos no podemos asegurar un crédito, no tenemos plata en efectivo, ese es el daño que le han hecho al banco, y lo del juez es ridículo, dice, la forma en que lesiones no llevaron a cabo implica una complejidad intrínseca de análisis que podría encerrar circunstancias especiales no apreciables por el suscripto, recuerden que el destino no es zona patente, o sea, no sabe cuál es el destino, y que su ingreso a las arcas públicas no permite su individualización a esos fines, con lo cual, si yo hago una lectura, sin enojarme, y decir, a ver, vamos a hacer una análisis, ¿qué me está diciendo, Menucci? que una vez que ingresan fondos a una cuenta pública, ya no es transparente y no se puede saber dónde va, ¿dónde va el rumbo? ¿cómo había dicho el rumbo? ¿cómo era? Dice, al haber sido transferido a una cuenta única provincial, y siendo el dinero fungible, que se gasta, se pierde, claro, en el sitio se gasta, no es posible identificarlo específicamente como para trazar un claro rumbo en su utilización, si él me hubiera llamado a mí, si me hubiera llamado, como trabajador bancario de 32 años, pero puede ir un compañero con dos años de banco, un auxiliar, una ordenanza, puede ir y decirle, señor, tiene que agarrar la cuenta, edir todos los débitos y créditos de esa cuenta, y revisar uno por uno, aunque sean miles, y ese es el trabajo de la justicia, para saber a qué pertenecía esa plata y a dónde va, porque todo débito, crédito, debe estar justificado en una cuenta provincial, entonces acá el no transparente es el juez, el fiscal, por favor, es no transparente él, porque no investigó y está justificando que como la plata se gasta, es imposible, entonces, ¿cómo es? acá sacan plata de la cuenta, o en Marugenia, o el que venga, o el que se fue, sacó plata de la cuenta y no se sabe dónde va, es imposible investigarlo, ¿para qué está la fiscalía entonces? esto es, pero es ridículo, ahora, también te marco algo, esto él lo escribió en junio, ¿sabés cuándo me notificaron? ¿Cuándo? En octubre. Claro. En octubre. Claro. ¿Por qué? Porque en el medio hubo elecciones, un montón de cosas, y para que nosotros no salgamos a luz con esto, a pesar de la pauta que el banco quintuplicó los gastos en publicidad desde Scioli acá, y no era poco lo que gastaba Scioli, no estoy diciendo eso, para que no salgan enseguida los trolas a decir esto, defiende a Scioli, lo que estoy diciendo... Ay. Vemos si se puede retomar con Echemendi, Sí, acá me están diciendo que van a tratar de establecer comunicación. Muy interesante lo que está señalando, una justicia que sigue dando que hablar. Realmente es preocupante, ¿no?, lo que está pasando con el sistema judicial. Es algo muy llamativo. No me prendo ni a las críticas de Cristina, ni mucho menos, ni levanto bandera ni de uno ni de otro, pero digo, cuando uno escucha y dice, che, este fiscal va para allá, este juez, ¿qué está pasando en la justicia argentina? Digo, es terrible, ¿no? Y los argumentos, aparte. Lo está diciendo una persona de un banco con una trayectoria de 32 años y dice, cualquier auxiliar de banco, cualquier persona con dos años de experiencia ya sabe qué hacer, cómo proceder, cómo saber, cómo indagar a dónde fueron esos fondos. Entonces, no es tan complicado. Una paparruchada total lo que se hizo. Pero bueno, ahora nos va a seguir explicando Santiago Echenmendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de Vapro. Santiago, bueno, retomamos la comunicación y nos decías, no estás hablando de un seoli austero, sino que, ¿qué querías decir? Que se cortó justo ahí. Se gasta en publicidad, pero lo llamativo fue la cantidad, cómo se multiplicó el gasto en publicidad del Banco Provincia, como de lotería de la provincia, para una pauta donde ponían plata hasta en los canales o radios o periódicos de oposición o de oposición. Al menos que independientes también pusieron plata ahí. A nosotros nos han cortado notas 15 minutos antes de salir al aire en Crónica TV. Claro. ¿Qué? O sea. Sí. Y ahora, ayer, con un par de comunicados empieza a salir todo a luz y estamos, salimos por todos lados. Pero eso nos da mucha fuerza para seguir porque los 5.500 millones de pesos del año 2016 tienen que aparecer. Nosotros vamos a pedir, obviamente vamos a apelar esto que ha hecho la fiscalía porque está archivado y lo vamos a desempolvar y vamos a pedir que hace una investigación seria y salir de este papelón que está haciendo el fiscal Minucci. se ofenderá conmigo, me llamarán a decoro, no sé cómo se dice. Yo soy un laburante de más de 30 años en el banco. Lo que sé es que cuando la plata falta, la plata tiene que aparecer. Acá no, es imposible que no se sepa dónde, si hay un débito, una cuenta, los trabajadores del banco tienen que poner de dónde sale y a dónde va. Entonces, el fiscal tiene que buscar eso. O sea, a nosotros mismos que somos, nos está burlando, nosotros somos los bancarios, somos los que dijimos en qué cuenta entró, a qué cuenta fue y la orden que tenía que dar era pedir todos los movimientos desde el día que entraron los 5.500 millones de pesos de esa cuenta. No pidió ningún movimiento y dice que como él fue un jibre de la plata es imposible saber dónde va. Y esa es la justicia argentina, bueno, otro motivo de papelón. Bueno, es lo que estaba hablando cuando se cortó la comunicación y digo, algo está sucediendo, digo, que las fiscales actúan mal, que los jueces sean tan parciales, hay algo que está sucediendo en la justicia que realmente no está bien, me parece, usted lo decía, no por tener 32 años sino que cualquier empleado con dos años de experiencia esto lo puede saber y cualquier empleado de la justicia el ABC, porque también se estudia a nivel, digamos, para intervenir en este tipo de casos, qué hacer, cómo hacerlo, no es que por falta de alguna herramienta en cuanto al procedimiento acá se obviaron pasos, realmente es, como yo definía, una paparruchada, un papelón, como decía, esta respuesta, pero... si un cajero hoy, tanto las sucursales hasta ahora están abiertas, están trabajando, un cajero al final del día le faltan 10.000 pesos, primero se busca exhaustivamente, si no se encuentra, el cajero tiene que, en el momento, declarar esa falla, al otro día seguiría buscando y pasarán los días y si no aparece la plata, el cajero la tiene que poner, tiene que poner de su bolsillo los 10.000 pesos que faltaron, ¿por qué? porque está trabajando en una institución donde no puede perder, y si le sobra plata, ojo que la declare también, porque si no puede ser duramente sanitario por haber tenido ganancias y haberse la llevado al bolsillo, entonces está todo regulado, ¿cómo puede ser que entonces la gobernadora retira 5.500 millones de pesos de una cuenta a otra y después no se sabe dónde está la plata? Ese cajero hoy que falla 10.000 pesos tiene que ir a un sumario encima y en el sumario tiene que dar explicaciones qué pasó ese día, dónde estuvo la falla, porque primero se presume de que haya dolo y bajo ese concepto se lo investiga el trabajador, ¿cómo es? ¿a la gobernadora y la fiscalía presume que no puede haber nunca dolo? ¿Cómo es? Es vergonzoso. ¿Y ella ya afirmó que está sobreseída en esto? Es que no, nunca va a estar sobreseída, porque la causa tenía que investigar primero si hay un desvío de fondo, a partir de que se investigara que hay un desvío que se constataba que hay un desvío de fondo, se vería a los implicados y seguramente ella quedaría imputada, ahí quedaría recién imputada, porque ella afirmó como garante ante Emilio Basavirvallo de que esos fondos iban a cubrir el déficit de la caja de jubilaciones del VAPRO y entonces esa plata que había adelantado el VAPRO a la caja quedaba saldada. La saldaron con un bono, el bono es una deuda, ella dijo el primero de marzo del año pasado que ya no había deudas con el banco, que ya no había deudas con el Estado Nacional, todas mentiras, todas mentiras. Ya fue polémico de por sí, Santiago, cuando se habló de que el ANSES iba a girar, ¿no? Dinero, ya eso fue polémico. Imagínese... Es un decreto del año... No, bueno, pero... ...2003 que cubre a todas las cajas que por alguna razón entran en déficit porque la Constitución Nacional y Provincial prevén que una persona que abonó durante su vida laboral un servicio después por fallas por el Estado, por la inflación, por distintas situaciones de quebranto, etcétera, no pueden dejar desamparado a esa persona. Así como el Estado atiende a una persona humilde que no tuvo acceso al trabajo porque el trabajo es negro y nunca tuvo aporte, ¿cómo no lo va a tener también una persona que encima hizo de los aportes? En el caso nuestro hacemos aportes hasta 35 años, no hasta, obligatoriamente 35 años y ella encima ella siendo mujer nos llevó a las compañías del BAPRO hoy a tener obligatoriamente 35 años de aporte y 65 de edad para poder jubilarse, lo que genera situaciones de personas en el banco, hombres y mujeres, que se van a jubilar a los 68, 70, 70 y pico, porque tenés que tener 35 de aporte es una bestialidad y nosotros además ponemos el 14%, no el 11% como puede poner cualquier persona que esté ahí en el estudio con vos, ponemos el 14%, en mi caso porque soy más viejo y tengo más años, pongo el 19% mensual, y además el jubilado del Banco Provincia que ella dice que es privilegiado, ella mostraba un número de cobro, pero resulta que es el número de cobro le debe deducir el 10.82%, porque los trabajadores del Banco Provincia a un jubilado siguen poniendo plata a la caja, nosotros ponemos desde el día que entramos a trabajar hasta el día de nuestra muerte. Santiago, ¿qué jubilado le pone a los jubilados? Es una locura. No, yo entiendo la situación de ustedes, yo lo que decía que era polémico porque también se habla de un ANSES también débil, ¿no? Entonces, digo, por eso fue polémico, no lo digo porque ustedes no merecían recibir un fondo, recibir una ayuda o la gobernadora, pero justo como fue del ANSES, digo, ya sonó raro eso que venga de ese lado, que provenga de ahí, y ahora encima con esto, ¿no? Con no saber finalmente a dónde fue ese dinero. Por eso lo de Minucci abre una puerta muy grande, porque hay que preguntar en todas las provincias qué hacen los gobernadores con la plata que llega del ANSES. Bueno. Y en total nadie las va a poder ingresar. Ah, bueno. Esa es la puerta que hagan el ANSES. No, no, es terrible, es terrible porque, bueno, ya estamos hablando de ANSES también, ¿eh? Voy a dar otro dato. cuando nosotros hacemos la denuncia nos toca por sorteo el juez Kriplak, porque fuimos a la justicia penal federal, porque para nosotros y nuestro abogado era un delito federal porque son fondos nacionales. Claro, claro. Entonces, después de dos meses se declara incompetente el juez Kriplak diciendo que es un criterio que no le correspondía investigar a él porque una vez que el dinero del ANSES entró a una cuenta de la provincia ya es un problema de la provincia y no es un problema del ANSES. Yo me pregunto, entonces, la justicia ¿cómo protege los fondos nacionales? Ajá. Nosotros ya tenemos bastante que criticar acá. Ya en el primer paso que dimos y estuvieron dos meses para decirnos eso y casualmente nos lo dicen antes de entrar en la feria del año anterior. ¿De la feria del año anterior? ¿De qué tiempo? Sí, agarró diciembre esperando una respuesta. Pero no, le toca a la provincia. Recién en marzo empezamos a ver quién de la provincia y se quedaron todos incompetentes y encima usan esa palabra. Yo le pedía públicamente acá aprovechando el espacio a usted, a la justicia que cambien, que se declaren de otra forma los jueves o los fiscales. Incompetente, el pueblo argentino ya sabe de la incompetencia de la justicia en general en la mayoría de los casos. Entonces, tenían que poner otro calificativo que no sea incompetente. ¿Qué calificativo? Sí, que... No sé, que digan que no pueden, que no están en situación, no sé, que ellos saben, hablan con muchísimas palabras complicadas que encima al trabajador y al pobre le cuesta mucho cuando lo están ajusticiando no se da cuenta, creen que son palabras lindas, lo que vemos, y los jueves no están ajusticiando. Entonces, lo de incompetente es un calificativo feo. Si quiere decir que no servís, ¿qué quiere decir incompetente? Claro. Por eso, empiezo a encontrarnos con esas respuestas, transitar los pasillos, tres meses para que digan no, me declaro incompetente. Esperá, Flaco, cada mes que pasa el banco estuvo perdiendo plata porque con la inflación que corrió los 5.500 millones de pesos mientras eran letras no tenían ningún, eran letras muertas eran, porque no nos daban ningún rédito al banco. Al transformarlo en bono algo se recupera, pero no tenemos líquido y hoy se necesita el líquido. Entonces, tiene que aparecer la plata y harían muy bien al banco los 5.500 millones de pesos. Es una gota de agua para los montos que se manejan en el banco. Pero, le harían muy bien, muy bien. Fíjense que hay otro bono de 4.200 millones que vence mañana, 6, y que todos estos 15 días María Eugenia estuvo viendo cómo hacía para no pagarlo porque no tiene la plata para pagárselo al banco. Lo cual contradice nuevamente lo que ella dijo en el primero de marzo al abrir las sesiones de la Cámara, que era que el banco, la provincia no le debe más plata al banco, habíamos salido de esa situación. ¿Y cómo puede ser que ahora no puede cubrir un bono de 4.200 millones? Y resulta que ¿por qué no se pudo hacer una estafa que estaban por hacer? Porque a los propios del PRO, directores del banco, dijeron, no, no podemos cambiar el bono a pérdida, querían cambiar el bono por otro bono donde el banco perdía 1.000 millones de pesos, igual seguía en delgada la provincia. Todo porque ella no quiere declarar el default, mañana sabremos de dónde saca la plata, mañana tiene que poner los 4.200 millones porque ni siquiera su propio directorio del banco provincia le aprobó eso, al menos el vicepresidente del banco, el señor Pérez, que dijo, no, basta, pará, ¿por qué? Porque venía la denuncia penal a todo director que aprobara eso, los 4 directores de la oposición obviamente ya habían avisado que eso no lo votaban, ¿por qué? Porque vos no podés tomar una decisión económica en el banco que ya sabés que es a pérdida. Esa pérdida, tiene que poner los 4.200, ¿de dónde van a salir? No sabemos, pero que aparezcan porque si hay default los trabajadores no vamos a permitir que esto pase desaparecido porque defendemos un banco como un resistivo. Cuatro años defendiendo acá destapando negocios truchos, como cuando quisieron poner a una empresa de un funcionario de todo el capital que es Staples y le querían hacer que sea la única expendedora de útiles para el banco. Lo denunciamos, se cayó porque era elegida a dedo, porque estaba mezclado un funcionario del PRO. Bueno, fueron cuatro años de resistencia defendiendo el banco como hemos podido. Incluso los negocios denunciando balances. Le corrieron al contador general del banco, lo corrieron porque el contador dijo basta, no, estos balances si yo no los filmo no son los reales. O sea, acá hubo un estropicio, hubo negociado, hubo amigos del poder, hubo de todo y este banco igual nosotros tenemos mucha fe que es el puntal para que la provincia empiece a salir adelante. Bueno. La plata que se gana tiene que ponerse al servicio de la producción y basta de poner la plata al servicio de la bicicleta financiera en la elite como hizo Vidal. No, usted nombraba la publicidad también pero ahora está diciendo bicicleta financiera, o sea, las dos cosas que... El banco fíjense en cualquier estadística es el segundo tenedor del país detrás del Banco Galicia y eso no es apostar a la bicicleta financiera 145 mil millones de pesos aproximadamente y no teníamos plata para abrir la puerta a ayudar a una pyme no teníamos plata para reparar las escuelas que explotaron en Moreno no teníamos plata para que no se inunde los hospitales no se inunde de la provincia no teníamos plata para eso y sacaron del banco 145 mil millones de pesos puestos en elite No, por eso decía lo que mencionaba en un momento lo de la publicidad que yo no digo que no haya que no haya pasado quiero decir que a ese gasto que usted decía en realidad fue un poco más que el zoolismo se le suma también esta bicicleta financiera que no solamente pasa con el provincia sino que ha sido casi como un sello de Macri inclusive a nivel nacional Exactamente porque ahora los bancos tuvieron pindos de ganancias con eso y provincia también tenía ganancias con eso pero es una burbuja porque ahora el estado nacional cómo va a cubrir por ejemplo la provincia cómo le va a cubrir los 147 mil millones de pesos cuando vayan venciendo va a llegar un punto que el BSRA de dónde va a sacar la plata si la plata no está se la robaron a nivel nacional o no lo sabemos ¿se siente ya para cerrar Santiago ¿se siente desencantado por estas situaciones? No porque nosotros supimos de entrada que un gobierno neoliberal a nivel nacional como en el banco y alertamos a todos nuestros compañeros de que venían a destruir la banca pública miren si nosotros pertenecemos a la cámara BAPRA las cámaras para que entienda el público que por ahí no le interesa estas cosas el sistema financiero los bancos se asocian para competir mejor para estudiar el mercado en conjunto etcétera pero de acuerdo a sus intereses entonces existen distintas cámaras nosotros pertenecemos a BAPRA que es la cámara de los bancos públicos nacionales pero desde que llegaron ellos también nos hicieron parte de la cámara ADEVA el leitmotiv de ADEVA es generar negocio para el sector privado por eso sus integrantes son los bancos privados argentinos nosotros estamos ahí ¿qué hacemos ahí? ese es el símbolo el pertenecer a ADEVA para lo cual hay que pagar como 5 millones de pesos mensuales y no es la cuota social sí pero recordemos que hubo un hospital en el Gran Buenos Aires donde los médicos terminaron operando un añito sin luz ¿se acuerdan? nosotros tenemos mucha memoria como laburantes no somos tontos entonces nos acordamos de eso pero estamos poniendo 5 millones de pesos anuales en ADEVA para ser socios ¿de qué? del negocio de lo privado no tiene nada que hacer ahí eso es lo que le pedimos urgente al próximo gobernador como símbolo político del cambio de los tiempos tiene que salir el banco provincial de la cámara ADEVA es un símbolo no cuesta nada es más te va a agarrar unos poquitos pesos o te lo va a ahorrar pero no sé si poquitos sí o sea 5 millones de pesos hoy no ya lo sé Santiago pero bueno sí le serviría a un generador de luz a un hospital ¿no es cierto? bueno ahí está la verdad le agradezco muchísimo la amabilidad ha sido muy claro y bueno estamos a disposición Santiago vamos a seguir de cerca esta causa nos agrada que nos llamen que nos pregunten y que le den lugar a los trabajadores que somos los que vivimos y construimos este país y que ahora seguramente vamos a poner el lomo porque el laburante nosotros para poder vivir necesitamos levantarnos todas las mañanas construir nuestra propia vida ¿no es cierto? ganarnos el peso y llevarlo a casa bueno colectivamente como laburantes eso está en la conciencia de que del peor momento se puede salir porque en casa salimos y colectivamente vamos a salir pero necesitamos que nos respeten como trabajadores que no nos caen a palo en la calle con la policía que no nos desaparezcan compañeros que necesitamos eso ese respeto es el que pedimos la nueva gestión porque el Banco Provincia lo vamos a sacar adelante entre todos porque nos sentimos parte de un banco que tiene que estar al servicio de la producción si y sienten también como deber ese reclamo reclamar esta plata que vino de ANSES digamos no sé si es por la forma de ser de cada uno pero me parece que está inherente a sus funciones saber qué pasó ¿no? porque digamos a lo que voy es que no tiene que ver con quién esté en esta comisión gremial interna sino que como empleados ustedes sea quien esté van a seguir esto y van a seguir pidiendo explicaciones a eso voy que es un deber ético en pocos días o vamos a ver el momento exacto nosotros vamos a pedir que esta causa deje de estar en un archivo muerto ahí se desemplegue y algún fiscal sea capaz de tener la honorabilidad de investigar qué pasó y nos demuestre que por ahí la plata se usó para otra cosa pero ya eso es sancionable porque la plata que venía del ANSES no podría ser desviada para ninguna otra cosa y eso lo omite el fiscal Menucci bueno sí una explicación medio rara gracias gracias Santiago por la comunicación muchísimas gracias un abrazo grande hasta luego Santiago Echemendi secretario general de la comisión gremial interna de BAPRO hablando de esta ¿se acuerdan de cuando se dijo ah pero cómo era provincia de la comisión